Baila chambé, baila chambé Un paso para enfrente, así lo gozarás Un paso para enfrente, baila Alzando la mano, baila Bailando chambé, baila Bailando el mochén, baila Un paso para enfrente, baila Alzando la mano, baila Bailando chambé, baila Bailando el mochén, baila Y esta no para la raza de Vicente Guerrero ¡Ah! ¡Zú! Baila chambé, baila chambé Baila chambé, baila chambé Baila chambé, baila chambé Baila chambé, baila chambé Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver todo hacia el cuero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la gente con un invierno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver todo hacia el cuero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la gente con un invierno Vamos a pasar por frente, baila, alzando la mano, baila, bailando el chapéy, baila, bailando el guché, baila Vamos a pasar por frente, baila, alzando la mano, baila, bailando el chapéy, baila, bailando el guché, baila Baila Chambé, baila Chambé Baila Chambé, baila Chambé, baila Chambé A mover, a mover, a mover, a mover todos los cuerpos A mover, a mover, a mover, a mover los grupos inviernos A mover, a mover, a mover, a mover todos los cuerpos A mover, a mover, a mover, a mover los grupos inviernos Un paso por frente, baila, alzando la mano Baila, bailando Chambé, baila, bailando el mochay Baila, un paso por frente, alzando la mano, baila, bailando chapé, baila, bailando mucheño Y eso, so, so, pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba So, 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 y no se confunda, esto es el ambiente del interno musical, compadre Y se haciéndolo, callo, claro, so, so, so Y nos vamos, bailar